En sus pantallas está lo que algún día nuestras dos últimas autoridades provinciales enarbolaron como la solución para nuestro caótico transporte, el sistema integrado de transportes más popularmente conocido como SID. El proyecto, que es harto conocido por usted, ya no emplearía buses como inicialmente se planteó, sino más bien usaría un moderno transporte eléctrico, denominado monoriel. La última reunión que se ha tenido en la ciudad de Lima para verse sobre el sistema integrado de transportes, el SID, es cuando él hace la propuesta a los funcionarios, a los técnicos de la municipalidad. Ha sido una sorpresa la propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicación a través del ministro Carlos Paredes. Pero bien, vayamos por partes. Luego de que la falta de 500 millones de dólares para ejecutar el SID demoraba su realización. Y luego de las súplicas, y más súplicas para que el gobierno central nos desembolse el dinero sin resultado alguno, con el SID entre una mano y con la otra totalmente vacía, la gestión del alcalde provincial de Alfredo Segarra lo único que atinó fue acceder el proyecto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con el reloj marcando las horas y a poco tiempo de finalizar la entrega de los estudios faltantes para que el MTC apruebe el financiamiento de su infraestructura, técnicos del Ministerio anunciaron cambios. La postura oficial del gobierno fue que esta modificación no afectaría que se haga realidad el SID. Pero lo que no quiere decir el Ministerio de Transportes es que había bastantes errores que podrían haber hecho insulso la financiación de este proyecto tal y como estaba. El Misty Bus no nos querían a nosotros ni a los técnicos de la equipa, o sea, era inviable. Y es inviable, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo, o sea, va a tener un alto impacto y ha sido diseñada en vías de baja capacidad. No habrían cumplido con la regla de oro de que estos troncoalimentados van en secciones de vías amplias. Y además habrían cometido el gravísimo error de impactar en el centro histórico que eso no se hace en ningún lado del mundo, ¿no? Para Elvisham, especialista en transportes, el SID nunca cumplió con las especificaciones que tienen estos proyectos. Solo para muestra, sistemas de otras ciudades latinoamericanas cuentan con otro tipo de infraestructura y una capacidad vial mucho mayor que aquí en Arequipa no se buscó. Están, por ejemplo, los casos del Transmilenio en Bogotá y de la BTR de la ciudad de Curitiba en Brasil, sistemas modelo para el mundo en América del Sur. Por ejemplo, analicemos Curitiba. Curitiba es, pues, para nosotros el lugar donde nació el sistema troncoalimentado, ¿no? Entonces, veamos acá, Curitiba tiene este tipo de sistema y este tipo de sistema tiene una condición, la sección vial. Entonces, la sección vial es importante. Fíjense, acá tenemos una sección vial que podríamos medirla, que está más o menos en 50 metros, ¿no? Veamos el caso, por ejemplo, del Transmilenio. El segundo país en optar de este sistema en el continente fue, pues, Colombia, ¿no? Con el famoso Transmilenio. Y aquí tenemos también un ejemplo de dónde es el tipo de sección que utiliza. Esto es, por ejemplo, una calle en Bogotá, ¿no? Y miren dónde la vía. Es bastante amplia. Si también queremos medir, por ejemplo, el tamaño de esta vía, vamos a darnos cuenta que esta vía tiene unos 50, 60 metros. Damos cuenta. Vayamos a un ejemplo más cercano. Vayamos, por ejemplo, a Lima. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo en Lima, donde esto es una sección típica del metropolitano en Lima, ¿no? ¿Cuál es la característica que está uniendo todos estos sistemas? La capacidad vial. Entonces, en Arequipa no estaríamos cumpliendo esta primera característica. Regresemos a Arequipa. En Arequipa el Misty Bus tiene una propuesta que nace en el aeropuerto y se va hasta Socavalla, pero que ya tendría problemas muy serios la avenida Ejército. La avenida Ejército va a haber un problema acá con la sección vial cuando nosotros hagámonos una idea que acá va a ir el sistema tronco alimentado. Fíjense, esta es la comisaría y el Misty Bus tendría que pasar exactamente por esto. Tendría que cortar los árboles y dejar todo esto sin funcionamiento. Pero si nosotros hacemos el mismo ensayo, por ejemplo, cuánto mide esta vía, esta vía está midiendo cerca de 30 metros, o sea, no cumple con ese estándar de 40 metros. Fijémonos en Sucre-Bolívar. Sucre-Bolívar, por ejemplo, tiene una sección de 8 metros aproximadamente. Ante la angosta de nuestras vías en la troncal Bolívar-Sucre, que costó 14 millones de dólares, también peligraría nuestra Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. En Lima también intentaron estos postes. Vean que acá tenemos los postes, ¿no? Y, pero, ¿qué pasó? Estos postes no funcionaron, tuvieron que poner las rejas. Entonces, para Arequipa, la situación se presenta un poco, este, muy problemática para que funcione este sistema, porque va a tener que enrejarse, ¿no? Claro, acá tenemos un ejemplo de cómo quedaría la vía enrejada. Entonces, así va a quedar. No hay forma de que opere el Mistibus si es que no se enrejan las vías para proteger a los peatones. Significaría de que el Patrimonio Cultural de la Humanidad podría quitársela de la ciudad porque no estaríamos cuidando la arquitectura básica e histórica de la ciudad. Ahora, las secciones viales que tienen bastante problemas serían esta, por ejemplo, ¿no? Esto es ya la parte construida, no estamos especulando, ¿no? Esto es la parte detrás del Instituto del Sur, ¿no? Que estaría siendo utilizada para el SID. Este sería un ejemplo en el mundo del primer sistema integrado que se construye en un callejón. A la seguidilla de errores se suman los intercambios viales, obras por 70 millones de dólares que serían inservibles para el monoriel. Incluyendo el costo de los expedientes del corredor y del viaducto, se invirtió hasta el momento, insusamente, un total de 84 millones de soles. Yo creo que esto tendría que, de todas maneras, darle un uso correspondiente dentro de la parte vial. Arequipa necesita la infraestructura vial, es muy precaria, es muy deficiente. Evidentemente, esto hay que darle un uso. Pero también es cierto que hay que decir a la comunidad arequipeña, decirles que Arequipa necesita, además del sistema integrado de transportes, otro tipo de transporte público moderno. Pero antes que se escandalice más, ¿cómo queda lo que resta del proyecto, donde se piensa implementar las rutas alimentadoras? Arequipa, de manera experimental, quieren cambiar todo en un solo sistema de la noche a la mañana. Quiere decir que en Arequipa no va a ser como en Lima, ¿no? Si no tengo tarjeta o no compro tarjeta, no voy a poder entrar al sistema de transporte en cualquier lado. Es algo que también, o sea, dudo que funcione, no ha funcionado en otros países. Incluso cuando se quisieron hacer operaciones forzadas de cambio de sistemas en Chile, tuvieron gravísimos problemas, renunciaron ministros, se perdieron millones de dólares, porque esos tipos de experimentos no funcionan bien. La cachetada del Monoriel Alcid culmina con los beneficios que nos traería, ya que no impactaría nuestra infraestructura por ser aéreo y no pasaría por nuestro tan mal cuidado centro histórico. Los que han hecho la propuesta han tomado una gran decisión, o sea, sacar el tráfico del centro de la ciudad. Este es el centro histórico y esto se va ahora por Juan de la Torre hasta la calle Progreso en Miraflores y baja por Goyeneche y sale por San Juan de Dios. O sea, todo el damero colonial lo preserva. Claro, son empresas transnacionales que conocen de que no hay que impactar los centros históricos con corredores de alta capacidad o el tráfico pesado de toda una ciudad. La solución del Monoriel, aunque sería la más adecuada, es bastante costosa. De viabilizarse este transporte electrónico, el pasaje para el usuario sería más de dos soles, sin contar con el subsidio del Estado. Operar trenes es mucho más caro que operar buses. Si se mueve una comparación, un bus articulado puede estar alrededor de 300 mil dólares, mientras que un vagón de Monoriel no debe bajar de los dos millones de dólares. Entonces, los costos son más elevados. ¿Qué está pasando en Lima? Como sabemos nosotros, el tren eléctrico que hemos visto es infraestructura en Lima, aparentemente cuesta más barato, porque todos los que han ido a Lima y han usado el metropolitano saben que cuesta dos soles y el tren eléctrico cuesta un solo cincuenta. Aparentemente sería más barato el tren eléctrico, pero eso es falso. El tren eléctrico está subsidiado. Y el subsidio es... ¿Eso también se aplicaría en Alequipa? A nuestro diario Padecer, por los siguientes años continuará.